¿Hay cuenta, señor secretario? En respuesta a un oficio de esta comisión con información relativa a la situación que afecta a doña Verónica Vilches, dirigente y defensor al agua, la tierra y medioambiente de la provincia de Petorca. Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores hizo llegar información sobre la situación hídrica de Jordania. Todos los antecedentes citados de Jordania, a modo de ilustración, y todos los antecedentes ya se mandaron oportunamente a los correos electrónicos. Muchas gracias, señor secretario. ¿Ojezco la palabra sobre la cuenta, Toledo, y senadora Allende? Sí, no, lo que yo quería solicitar, más allá de cuenta, no estábamos fuera de micrófono, pero estamos consultando, pero igualmente yo quiero formalizar el saber desde cuándo estamos esperando, digamos, las indicaciones que todavía nos debe el ejecutivo en relación al proceso de desalinización. La verdad que ha sido extremadamente largo. Yo esperaba que antes que terminara esta legislatura pudiésemos haberlo tratado en la comisión y siento, lo debo decir, presidente, usted que le ha impulsado también tanto de una enorme frustración, porque no va a ser posible que con esta comisión, con este integrante de la comisión, hayamos podido verlo simplemente porque el ejecutivo lo ha rechazado o rechazado. Y como yo decía fuera de cámara, pero no quiero decir, porque quiero saber con exactitud cuánto tiempo, porque claro, después nosotros parecemos responsables de la lentitud de las tramitaciones. Y la verdad es que con buena fe hemos estado esperando que solucionara las diferencias o diferencias que podrían haber tenido entre distintos ministerios, pero creo que ya ha pasado el tiempo más que necesario. Eso por un lado, y yo no sé en qué estamos también en la eficiencia hídrica, que es el otro gran proyecto que también está pendiente. Entonces quisiera como para las dos partes oficiar para saber todo el tiempo que les ha tomado y en qué estado estamos. Y qué plantean hacer, porque cuáles en definitiva lo van a hacer llegar, cuándo habrá que empezar completamente de nuevo después, digamos, con los nuevos integrantes. Perdón, ¿habría acuerdo entonces? Yo agregaría en secretario a lo que plantea la senadora Allende, quizás poder tener un registro cronológico de la tramitación de este proyecto, porque entró en 2014. ¿Te acuerdas que lo firmó? Además fue aprobado transversalmente en la sala, lo firmó Waldo Puguliza, imagínate, la época en que estábamos hablando. ¿De esto es de desalinización? Sí, pero el de desalinización. No, no, no. ¿Este entró el año, el otro año 2018? No, el 2018. Sí, el 2018. ¿En 2018? Sí, el de desalinización. 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 Ah, ese fue el de la utilización de aguas grises. Sí, fue eso. Ah, ya, que todavía no tiene el reglamento. Sí, en el 2018. Ya. Y ahí ver, porque lo habíamos aprobado nosotros en sala y en... Lo que pasa, Presidenta, es que este proyecto efectivamente tuvo un primer informe, después tuvo un segundo informe, y lo que se acordó fue que se hiciera un informe complementario del segundo informe. Es eso lo que fundamentalmente alude a la senadora Allende. Y en abril de 2021 se acordó conformar esta mesa técnica que estuvo trabajando intensamente y se pidieron diversas prórrogas de plazo para despachar el informe complementario, pero la última de las cuales venció el 18 de enero, pero a la luz de que todavía no estaba el texto de la indicación, se acordó esperar que llegara la indicación firmada para pedir esa nueva prórroga de despacho dentro del cual, dentro del plazo ese, poder conocer las indicaciones pertinentes. Que, como les adelantaba, me decía Bordo Pérez, el jefe de la decisión legislativa de la DGA, debiera ingresar hoy día al Senado. Eso es lo que me dijo que el Dotenel a hacer tres, pero hasta el minuto, yo fui ahora a la Secretaría del Senado, no ha ingresado hasta este minuto. Pero, Presidenta, yo estoy de acuerdo con usted, que igual no había tecnología formal por escrito, para poder en el momento dado incluso dar cuenta en la sala, poder decir, porque hemos aparecido por lo menos tres veces, si no cuatro, postergando, postergando, postergando. Entonces, nos gustaría mucho que quedaran claras las, digamos, etapas, lo que se ha demorado y la responsabilidad. ¿Se ha abordado, colega? Muy bien. Pasamos entonces a la tabla y tenemos propuesto continuar el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional, iniciar un mensaje de su Excelencia Presidenta de la República, que crea la Subsecretaría de Recursos Hídricos en el Ministerio de Obras Públicas y una nueva institucionalidad nacional de recursos hídricos. Para esto tenemos invitados hoy día de la Fundación Nehuenco a la directora ejecutiva, señora Evelyn Vicioso, y al secretario, directorio y director de Gobernanza Hídrica, señor Pablo Aranda. Los saludamos, bienvenidos y muchas gracias por estar en nuestra comisión. ¿Vamos a entregar la palabra a don Jorge? Sí, muy breve, presidenta. Solamente quería hacer presente que la académica Verónica Delgado, que también está invitada, nos avisó que lamentablemente se tenía que excusar porque esto nos avisó ayer. Le surgió de un día para otro, como ella es académica, una defensa de tesis que lamentablemente coincidía con el horario de esta sesión, así que se excusaba por esta sesión. Muy bien, quedará inscrita para las próximas sesiones. Vamos a entregar entonces la palabra a la directora ejecutiva, señora Evelyn Vicioso, y muchas gracias, señora Evelyn, por estar participando en nuestra comisión. Le ofrezco la palabra. Muchas gracias por la 9 de marzo, después de una marcha tan grande, sobre todo ustedes dos senadoras, por también marcar un poco el camino a los liderazgos femeninos. Y en eso, antes de entrar en detalle a lo que nos invitamos, queríamos solo hacer algunas precisiones que nos parece que son relevantes para la gestión hídrica respecto a las mujeres y agua. Bien cortito decirles que el rol de las mujeres en la gestión hídrica es de usuarias, administradoras, conservacionistas, políticas y científicas, pero que lamentablemente tenemos una paradoja importante acá. Somos las más eficientes en gestión hídrica, pero las que menos concentramos derechos de aprovechamiento y las más afectadas con la crisis hídrica. Un punto que nos parece muy importante cuando estemos pensando un proceso de institucionalidad que pueda permear más allá del mediano y el largo plazo. Aquí solo uno de los desafíos que enfrentan las dirigentes de APR, que tienen montones de problemas legislativos, jurídicos, pero que además tienen que administrar con comités pequeños, sin recursos, en procesos que son lentos y que muchas veces el Estado, al tratar de mejorar la regulación, las pone en una presión aún mayor. En este sentido, el abastecimiento de la red pública afecta más a mujeres y también el abastecimiento informal es menor. Pero creemos que aquí hay un punto importante que tiene que ver con el nuevo proyecto de institucionalidad. Solo un 12% de las mujeres están en cargos de organizaciones de usuarios de agua. Esto es una investigación que realizó Nehuenco y que la presentamos el año pasado. Y que a diferencia de lo que ocurre en las OUAS, en las APR, ya hay una presencia femenina más cercana a la paridad, con un 43% de mujeres en cargos directivos, y que nos hablan un poco de los desafíos que vamos a tener, sobre todo pensando en un nuevo modelo hídrico, en un nuevo pacto por el agua, pensando en los desafíos que tiene el país. En ese sentido, Fundación Nehuenco preparó un trabajo importante y que hoy día nos va a presentar Pablo, que tiene que ver con la propuesta del gobierno del boletín 1444609. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Lo que vamos a ver ahora es una... vamos a revisar el boletín, pero vamos también a hacer un pequeño paralelo con la propuesta que nosotros trabajamos para el proyecto escenario hídrico, que es lo que planteó Fundación Chile, que nosotros vimos todo lo que tiene que ver con gestión e institucionalidad. Evelyn, la siguiente, por favor. Aquí hay algo bien interesante, porque en los dos diagnósticos, es decir, lo que plantea el proyecto, que se marca en lo que es la Mesa Nacional del Agua, establece que hay una falta de definición y continuidad de políticas y objetivos sectoriales, deficiencias en la coordinación institucional, falta de jerarquía y estatura de la autoridad del agua, insuficiente de financiamiento. Eso es lo que establece la Mesa Nacional del Agua y que se señala en el proyecto de ley, que es lo que funda este proyecto de ley. Y por su parte, la propuesta que hace Fundación Nehuenco se plantea en el marco de lo que ya les comenté, de proyecto escenario hídrico, y se elabora una propuesta que es co-construida con distintos actores. Este fue un proceso súper largo que lo vamos a ver más adelante, pero lo importante es que la gobernanza del agua se plantea con la participación de múltiples actores y en los distintos niveles, nivel nacional, nivel regional y nivel local o territorial, que podríamos decir gestión de cuenca. Ambos parten de la base de que hay una escasez hídrica en el país fuertemente y que requerimos una nueva institucionalidad. Y el proyecto de ley presentado en junio del 2021, junto con la propuesta de Nehuenco, toman como base el informe del Banco Mundial del 2013, que es bien relevante, que es el punto de partida tanto del proyecto de ley como de nuestra propuesta. La siguiente, por favor. En esa lógica... Ahí. La anterior. En esa lógica... No, la otra, no importa. Ahí está. El diagnóstico dice... Pero el proyecto de ley revela, releva, tres, cuatro puntos que creemos que son relevantes y que tenemos que considerar si están o no efectivamente señaladas en la propuesta del articulado. Primero, que la necesidad de implementar una política hídrica del Estado a largo plazo, alcanzar la seguridad hídrica, pero entendida desde cuatro ejes, que es agua potable rural, ¿no es cierto?, protección de los ecosistemas, desarrollo económico con un nuevo enfoque y, ¿no es cierto?, el cambio climático y también abordar la calidad de los cuerpos de agua y protección de los ecosistemas hídricos, avanzando en una gestión sostenible y, lo más relevante, todo esto se enmarca en un marco legal e institucional, público, que permita generalmente implementar esta política hídrica de largo plazo y tres dimensiones que son relevantes. Una, que es el liderazgo, que alguien tenga el liderazgo de esta multiplicidad de actores que los vamos a ver en la lámina siguiente, la coordinación de esto y la articulación, es decir, que nos pongamos de acuerdo entre los mismos organismos públicos para poder funcionar de manera coordinada y articular. En la siguiente lámina, vamos a poder ver con claridad a qué nos enfrentamos. Lo que nosotros estamos diciendo es, el Banco Mundial habla de 43 organismos, nosotros llegamos a establecer que hay 56 organismos públicos con competencia en los recursos hídricos. Y eso es bien relevante, porque lo que está diciendo es que hay una fragmentación y una dispersión normativa e institucional, que incluso a nivel teórico uno habla de tipos distintos, de fragmentación institucional, de fragmentación social, que uno puede ver en esta lámina. Esta lámina ve cómo organismos públicos tienen distintos intereses y velan por su nicho o por su protección y no hay una coordinación y una articulación de todas las instituciones. ¿Ya? En esa lógica, hay una gobernanza fragmentada y ineficaz que no permite resolver los conflictos y los distintos intereses y uso de los usuarios y de los organismos públicos. En esa lógica, la siguiente lámina, Evelyn, el proyecto de ley lo que plantea es la creación de una nueva institucionalidad de recursos hídricos y esto es súper importante, que fortalezca la gobernanza, la planificación, la regulación, la inversión, la infraestructura y la gestión. Esos son los elementos que plantea en el mensaje del proyecto de ley. En la práctica, lo que ocurre es lo siguiente. Lo siguiente, Evelyn, por favor. Ocurre que esta es la estructura que propone el proyecto de ley, ¿no es cierto? Lo que se plantea es que ahora el Ministerio de Obras Públicas se incluya la palabra recursos hídricos y se genera una subseclaría que tenga una división de inversión hídrica y debajo de la dirección de obra hidráulica se genera esta dirección de servicios sanitarios de servicios sanitarios rurales que pasa, la actual subdirección de servicios sanitarios rurales pasa a ser dirección y una dirección de infraestructura. Esos son los cambios que se plantean a nivel institucional, ¿ya? Esas serían las instituciones que se plantea este proyecto para solucionar los problemas que vivimos anteriormente. Además, se generan muchos organismos colegiados que los vamos a ver en la siguiente lámina. Si ustedes se fijan, hay, por ejemplo, está el Consejo Nacional de Recursos Hídricos un cierto organismo asesor presidencial está la Comisión de Ministros de Recursos Hídricos como ente coordinador con ocho ministros además hay un Comité Técnico de Recursos Hídricos además hay un panel de expertos integrado por cinco personas o sea, estamos generando más instituciones que funcionan distintas y en distintos es decir, estamos generando más organismos además de los 56 que hay que van a ir en líneas distintas. ¿Ya? La siguiente, por favor. En esa lógica, además de estos cuatro organismos nuevos hay una Política Nacional del Agua hay un Plan Nacional del Agua que implementa una Política Nacional del Agua y que está basada en Cuenca y en Macrozonas que, y lo suprayamos, definirá el alineamiento y coordinación de las acciones las inversiones del sector público y además servirá de guía tanto para la elaboración de planes y programas electorales. Lo que uno se pregunta ahí rápidamente con esto es ¿qué pasa en el sector privado con este alineamiento? ¿Es una guía efectiva o es una declaración de buenas intenciones? Porque lo que hemos tenido siempre hasta el día de hoy lo digo lamentablemente son estas planificaciones o propuestas de regulaciones que no son vinculantes a nivel hídrico y que se quedan en buenas intenciones entonces lo que uno tendría a pensar es que el proyecto mantiene eso y es complejo en circunstancias que paralelamente se acaba de aprobar una reforma del Código de Agua que va en una línea distinta e incorpora elementos ambientales elementos como el consumo humano al agua y que esta forma en que se plantea no sería suficientemente fuerte y suficientemente vinculante para poder empezar a dar esos pasos siguientes y también se plantea el Sistema Nacional de Información Público-Privado y ahí yo hago una pregunta teóricamente el proyecto habla de fomentar la gestión integrada de recursos hídricas pero nosotros no vemos nada que dé una fuerza vinculante o que determina hacer eso y yo me atreví a decir que incluso de alguna manera la reforma del Código de Agua plantea más esto que el proyecto que estamos viendo la siguiente por favor en esa lógica nosotros ya empezando a analizar el proyecto nosotros valoramos que por fin el Ejecutivo que es actual que va a cambiar ahora que es derecha que por fin reconozca explícitamente que hay una crisis institucional ahí y esto para nosotros es una buena noticia en el sentido de que por fin estamos de acuerdo con algo que nosotros venimos diciendo y que muchos sectores venimos diciendo hace mucho rato ¿ya? y eso es algo positivo hay que rescatar lo positivo pero la propuesta de subsecretaría de recursos hídricos es un buen avance sin embargo nosotros creemos que la ubicación en el Ministerio de Obras Públicas perpetúa la preeminencia al sector productivo y es una mala señal porque estás ubicando en el MOP que tiene una lógica de infraestructura y sector productivo porque esa es su naturaleza y seguimos enfocándonos en ese sector en circunstancias que deberíamos mover e incorporar sectores ambientales y sectores sociales el sector no incorpora y ahí lo señalamos en el siguiente punto aspectos ambientales y sociales de manera efectiva y vinculante es una mala señal comunicacional regulatoria al seguir en el MOP nosotros tenemos que dar señales y es la sensación que tenemos nosotros como fundación en general de decir que tenemos que movernos del sector productivo y incorporar elementos sociales y ambientales estas señales van en el sector opuesto no estás dando esas señales y el otro punto que nosotros nos preguntamos cómo conversa este proyecto de ley con el proyecto de ley de cambio climático hay inconsistencias que uno puede ver a simple vista también ya lo comentamos la planificación y políticas públicas son vinculantes al parecer no y seguimos en esta lógica de buenas intenciones y declaraciones que finalmente no nos permiten avanzar de una buena vez y de poder ordenar el sistema sobre todo claro que ahora con la reforma del código agua van a tener que tener planes de cuencas y eso va a establecer además de la posibilidad de poder redistribuir poder priorizar el consumo humano o de proteger los ecosistemas va a ser claro esto y el proyecto no establece planificación ni política vinculante otro tema cuatro organismos colegiados nuevos se suman a los 56 aumentamos la burocracia y no se resuelven de forma efectiva el problema más grande que tenemos que es la ausencia de articulación y de coordinación tenemos más organismos que en teoría van a coordinar entonces hay una dispersión mayor también nos hace falta instrumentos de gestión para la descentralización y vemos con cierta preocupación que hay un ausente relevante y que ya lo hemos conversado en muchos planos que es los organismos de cuenca para resolución de los problemas a nivel local y la resolución de conflictos a nivel local este proyecto está ausente es algo central para poder avanzar porque tenemos distintos niveles nivel nacional nivel regional podríamos pensar pero a nivel local seguimos sin un organismo aglutinador de actores públicos y privados en torno a la gestión del agua en esa lógica nosotros desde marzo del 2020 hasta diciembre del 2021 trabajamos en la consultoría del Banco Interamericano de Desarrollo para el proyecto en escenarios hídricos que se trabajó con la fundación Chile y nosotros nos encargamos de hacer el análisis de institucionalidad de gobernanza en esa lógica lo que nosotros hicimos fue vamos a mostrar esta lámina muy corto hicimos un abordaje diagnóstico que aplicó análisis FODA política pública distintos actores desde la academia hasta sistemas de APR juntas de vigilancia académicos también se analizó instrumentos de gestión normativa analizamos modelos comparados de al menos siete países y nos enfocamos también en la gestión de eso nosotros pudimos establecer que hay distintos componentes de la institución energética que se señalan en naranjo y que tienen que ver con distintos aspectos y nosotros los incorporamos en este análisis la siguiente por favor en esa lógica nosotros lo que pensamos como forma de nueva institucionalidad intentando ser realista y intentando partir no de cero sino partir desde lo que hay porque desde lo que hay tenemos que construir nosotros lo que nosotros estamos planteando es un ministerio de medio ambiente y que en el ministerio de medio ambiente se genere una subsecretaría del agua y que la dirección general de agua actual que tenga mayores competencias y mayores atribuciones se genere una modificación en que pase del MOP al ministerio de medio ambiente y generemos todo organismo en la lógica de que van a haber una agencia nacional del agua que va a ser un componente técnico lo vamos a ver en la lámina siguiente y van a haber agencias regionales que se van a relacionar con las corporaciones de cuencas los pilares de esta propuesta es gobernanza multinivel gestión integrada de recursos hídricos decisiones locales multiactor y bottom up es decir vamos a construir desde los organismos de cuencas hacia arriba esa es la lógica que nosotros queremos plantear la siguiente en esa lógica nosotros planteamos organismos de cuencas que planteen una lógica de los organismos de cuencas van a estar constituidos por organismos públicos y privados que van a participar nosotros particularmente en el caso de organismos públicos lo que nosotros proponemos es que participe algún representante del GORE y algún representante de las municipalidades donde estén los organismos de cuenca porque esto tiene que conversar con políticas públicas y además tiene que conversar con los planes de los PROC y con los con los PLADECO y con los planes municipales entonces es importante que ese actor esté el organismo de cuenca lo que nosotros planteamos también en los organismos de cuenca es que no esté solamente los titulares de derechos de agua sino todos los actores que participan en una cuenca por ejemplo cuenca en que tengan juntas de asociaciones de pescadores pueden participar aparte de los sistemas de APR lo relevante no va a ser tener o no derechos sino participar en la gestión del agua en un segundo nivel vamos a tener esta agencia regional del agua y a nivel nacional vamos a tener este ministerio de medio ambiente con la subsecretaría y con la y con la agencia un poquito hacia atrás que se nos pasó algo creo que hay que precisar aparte de estos dos organismos hay una comisión de recursos hídricos que participan los distintos ministerios que se señalan abajo que tienen competencia en los recursos hídricos y con eso ¿qué logramos? vamos a lograr una coordinación entre los distintos ministerios y esto básicamente si bien técnicamente hoy día se podría aplicar por el 37 bis de la ley de procedimiento administrativo que obliga a una coordinación nosotros queremos que haya un solo organismo que logre coordinarlo y esa es la propuesta que nosotros tenemos a nivel más 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 de ministerio y hacia abajo como lo explicamos la siguiente por favor bueno ya lo conversamos en una lógica también lo que nosotros estamos planteando es invertir la pirámide es decir partir desde los organismos de cuenca y ascender hacia los organismos centrales porque lo que nosotros queremos plantear es que sean los mismos organismos de cuenca que establezcan sus políticas públicas que establezcan sus planes de cuenca y que puedan ponerse de acuerdo para cómo gestionar el agua ojo esto no significa que haya una autonomía absoluta junto a esto a una política pública hídrica que genere las reglas del juego los llenamientos claros y las reglas objetivas es decir la autonomía pero dentro de un marco de un marco regulatorio que permite y que sienta las bases del funcionamiento tanto de la subsecretaría del agua tanto la agencia nacional de agua la coordinación con los organismos públicos y también cómo funcionan los organismos de cuenca creemos que es súper importante eso pero hay que darle relevancia al sector del organismo de cuenca porque es una demanda necesaria y porque es como se como se realizan otras partes del mundo y es como debe ser las decisiones tienen que ir a nivel local y tienen que ser un acuerdo público privado eso creemos nosotros ¿ya? en esa lógica para ir finalizando nuestras conclusiones el camino hacia una nueva institucionalidad la propuesta que nosotros tenemos que creemos que podría mejorarse respecto al proyecto que tiene el ejecutivo que está saliendo ¿no es cierto? es buscar resolver la fragmentación de los servicios y organismos relacionados con el agua por medio de tres instituciones principales nosotros creemos que esto es más realista para poder partir desde lo que tenemos actualmente que es organismo articular y político que sería la subsecretaría del agua organismo técnico social y descentralizado que sería la agencia nacional del agua y las agencias regionales del agua y los organismos autónomos territoriales que serían las corporaciones de cuenca ¿ya? también se plantea la posibilidad de hacer una estrategia para la implementación que sea flexible dinámica y articulada y colaborativa es decir uno puede ir moviendo a partir de cada realidad de cuenca y cada realidad climática de cada sector es decir un proyecto de esta índole no puede ser aplicado uniformemente tenemos que entender las realidades de cada sector ¿ya? en esa misma lógica ¿no es cierto? es importante que desarrollemos un mecanismo de participación a nivel local y territorial escuchando a las comunidades de los actores sean titulares o no de derechos y también trabajando con el sector público de una manera integrada aquí esta separación que ha existido siempre a través de las organizaciones actuales en que el sector público no puede participar no beneficia a nadie y lo que viene ahora particularmente con la reforma del código de agua es totalmente lo contrario entonces tenemos que plantearnos en esa lógica y creemos que este proyecto si se hace una indicación sustitutiva por el nuevo ejecutivo podría incorporar estos elementos como una señal de ir avanzando porque la reforma del código de agua lo que le falta es una buena institucionalidad porque hay unas buenas normas que se acaban de aprobar ¿ya? también fomentar la asociatividad entre los distintos usuarios del agua a nivel territorial para incentivar formas de compartir el agua y buscar eficiencia del uso el reuso la desalación por ejemplo los acuerdos recíprocos por el agua entre los nacientes de la cuenca y las desembocaduras ahí hay muchas oportunidades y hay muchos ejemplos comparados que son bien interesantes pero requiere ayuda del Estado requiere subsidio y requiere posibilidad de juntarse a trabajar en común y también finalmente mostrar mecanismos efectivos para incorporar la perspectiva de género a la nueva institucionalidad del agua en estos niveles ahí yo quisiera dejar a la directora para que explicara la perspectiva de género que creo que es muy relevante solo ahí para complementar les mostrábamos dos datos que tenemos sobre la gestión hídrica la importancia de las mujeres versus los efectos que tiene la vida de las mujeres creemos que es importante tener capacidad de poder generar planes que integren a las mujeres con una perspectiva de género que permita entender que la participación de las mujeres va con cuidado con menos tiempo porque tienen menos tiempo disponibles pero porque también tienen más desafíos la pobreza hídrica está afectando a las mujeres rurales la falta de participación y sobre todo la falta de incorporar mecánicas o instrumentos que sean más locales más pequeños potenciar alguna la agricultura local y a las pequeñas agricultoras y en ese sentido es importante generar un marco de ley que permita también generar prácticas más sencillas más simples de administración capacidad local y por qué no incluso remuneración a algunas dirigentes que hoy día tienen que sobre todo las dirigentes de APR que tienen que cobrar cuentas tienen que ser científicas explorar la calidad del agua y más encima tienen que estar enfrentando la escasez hídrica en sus territorios y con falta de claridad jurídica respecto al uso de agua la capacidad de ecosistemas que tengan la capacidad de caudar y se arma un proceso que es muy complejo y que está desgastando y que el problema más grande que tenemos es que las APR no están renovando a sus dirigencias en ese sentido un nuevo pacto social por el agua tiene que incorporar una visión de género que permita ir renovando también las organizaciones principalmente las asociaciones de agua potable rural con eso cerramos muchas gracias por la invitación gracias por la invitación muchísimas gracias por la exposición a Evelyn y a Pablo muchísimas gracias es un trabajo muy completo y muy importante como insumo para el debate que tenemos en esta comisión sobre la propuesta del proyecto de ley que crea esta subsecretaría del agua no sé colega si tienen algunas consultas yo solo una en relación a cómo se articula estos organismos autónomos de cuenca que yo comparto plenamente el giro de la pirámide cómo se articula con la subsecretaría con la agencia cuál es la articulación institucional porque ahí hay un rango de autonomía entonces es difícil entender cómo se conviene autonomía con jerarquía institucional es un poco mi consulta ahora yendo en primer lugar agradecer realmente a la fundación Nehuenco por toda esta exposición y hacer ver que efectivamente yo creo que lo tengo que revisar muy en detalle pero la apreciación la primera apreciación que uno tiene de la propuesta del Ministerio de Obras Públicas es que efectivamente termina generando unas nuevas institucionalidades que al final es mucha burocracia mucha institucionalidad nueva y muy difícil la coordinación y yo en eso comparto plenamente que debiera haber como tres instancias por lo menos aquí lo que se sugiere bien concreta y eso acá un poco con esta multiplicidad porque lo que se trata de remediar pareciera que se ahonda en lugar de remediarlo en la propuesta que ha hecho el Ejecutivo eso es lo primero tengo la impresión además que en eso coincide con la Fundación Chile y coincide también es una pena que no haya podido venir la profesora Verónica Delgado imagino que en otro momento la podemos escuchar pero ella siempre también ha sostenido la importancia desde las cuencas justamente para la gestión algo que también la Fundación Chile así lo estima y va en una línea muy diversa o contraria si se quiere o se contrapone a lo que es la actual propuesta del Ejecutivo entonces y aquí también me huenco de alguna manera también esto sí aquí veo algo que no me parece que había planteado la Fundación Chile o tampoco creo que la profesora Delgado pero en fin esto de trasladarla eventualmente la su secretaría al Ministerio del Medio Ambiente y sacarlo de obras públicas es un cambio muy radical y ya me imagino desde ya cómo estaría reaccionando la Dirección General de Aguas y otros organismos que no hacen nada de sencillo pero interesante pero también lo que quiero ir más allá de aquello es que esto también que yo sé que estamos en un proceso de desarrollo están no estamos están en un proceso de desarrollo en la convención pero claramente están abordando también esto entonces en un momento dado vamos a tener que ver cómo hacemos un nuevo gobierno que lo más probable es que haga una indicación sustitutiva una convención constitucional que está marcando también la línea desde las cuencas con grado de autonomía y mucha participación de gobiernos regionales y de municipios que me parece que son actores muy relevantes fuera de las organizaciones y esta propuesta entonces vamos a tener que en algún momento ver cómo se van a ir combinando o qué es lo que están ocurriendo porque claramente empiezan a ver en paralelo digamos la condición de los grandes pero sí están marcando pautas en términos de hablar de los derechos de los lados cómo se garantiza y por ahí yo creo que va a ser entonces de alguna manera yo siento que esto bueno en resumen yo creo que esta propuesta se acerca más de la Fundación Chile no lo de trasladar a los medioambientes sino me refiero a la participación desde las cuentas como gestión y simplificar yo creo que eso es un tema que hay que tenerlo bien presente y con esto concluyo algo que es interno digamos no atañe a nuestros invitados pero que olvidé decirlo al inicio Presidenta para que formalicemos la petición a los comités que de una vez por todas esta comisión de recursos hídricos de certificación etcétera sea permanente y no como se aprobó en la legislatura pasada por cuatro años y por lo tanto darle otro carácter porque yo creo que ya es un tema que quedó está instalado y es evidente que tiene que conversar digamos como comisión especializada en recursos hídricos con el cambio climático y con justamente los cambios institucionales entonces yo creo que tampoco es adecuado que nosotros estemos así siempre con un poco esta sensación de que es una comisión especial que tiene una cierta permanencia relativa y no es permanente en circunstancias que yo creo que como país es una señal que deberíamos dar entonces también quería proponer que oficiáramos si hay acuerdos para que esto sea visto en los comités en esta nueva legislatura que se viene se acuerde que sea en definitiva una comisión permanente Senadora Allende hemos pedido bajo su presidencia bajo la mía en esta comisión insistentemente desde el 2014 que se creó la comisión a través de proyectos hemos presentado la comisión de constitución y no nos han respondido entonces creo yo que la nueva mesa podría dar un mandato así como lo digo para intervenir la comisión de derechos humanos podría dar un mandato a que la comisión de constitución en un fast track porque esto es una campanilla pueda formalizarla la la así es si los comités acordasen unánimamente y se plantea que la sala tome la decisión yo creo que no es necesario que sea solo la comisión de constitución sino que sería la sala que acuerde quiero preguntar si es posible lo que yo estoy diciendo yo estoy equivocada no en principio lo que hace es que se le pidió a la comisión de constitución que se ponía respecto a un proyecto concreto entonces claro hay dos vías una que la mesa los comités la sala acuerde darle un plazo para que se pronuncie o bien muchas veces se exime el trámite de comisión a algunos proyectos esas son las dos alternativas es decir que eximamos y que la sala lo resuelva puede ser porque le enviamos un oficio a la presidencia donde los comités planteen a la sala la la ya hemos hecho ya hemos hecho una burocracia de ocho años claro el fondo que planteen toda la sala la posibilidad de eximir al proyecto que vamos a determinar bien cuál es del trámite de comisión y que se ponce en la sala de esta acuerda senador la torre tiene la palabra gracias presidenta no sé si me ven pero bueno estoy aquí senador la torre parece que no me alcanzo a ver por la camarita pero bueno primero saludarlo agradecerle la la presentación a la fundación de huenco además vienen trabajándose mucho tiempo haciendo propuestas y diagnósticos diagnósticos y propuestas súper interesantes y hay un punto que no me quedó claro en la presentación quería preguntarle cuando presentaron el organigrama en el fondo de la subsecretaría las facultades de fiscalización de esta subsecretaría porque claro sabemos hoy día hay otro organismo la DGA cumple roles muy importantes pero está bajo dependencia de otro digamos de otro organismo público de otro ministerio y ustedes en la fundación de huenco hace harto tiempo los informes de diagnóstico vienen denunciando digamos esta por ejemplo este sobre otorgamiento de derechos de agua la falta de información pública adecuada para tomar decisiones públicas respecto a o cómo se están sobreexplotando algunas cuencas agua superficial agua subterránea etcétera entonces mi pregunta en el fondo porque no lo logré captar en la presentación es si ustedes estarían de acuerdo o dónde ubican estas facultades de fiscalización si es que hay que reforzarlas por ejemplo respecto a los derechos de agua o a lo que hemos hablado acá en la comisión muchas veces la usurpación de agua o los usos ilegales digamos y toda esa normativa que tiene que ver con sanciones que también ahora el nuevo código de agua aumenta algunas facultades pero en términos de la gestión pública dónde ubicarían esas facultades de fiscalización de regulación digamos respecto a por ejemplo sobre otorgamiento de derechos de agua y la falta de información si lo ubican dentro de esta subsecretaría o lo mantienen en su opinión digamos la opinión de Fundación de Huanco dónde debería estar eso quería si pueden profundizar que no me quedó claro en la presentación gracias presidente gracias senadora torre senadora yendo a contar alguna otra pregunta muy puntual me acuerdo que al inicio cuando partió presentando me pareció en alguna parte que decía que tenían que pagar unas sumas altas a organizaciones pequeñas me gustaría que se aclarara aquello en base a qué y en qué escada y por qué digamos porque no tengo claro digamos que eso sea como al inicio entiendo que si se establece un sistema de agua potable rural tiene el apoyo en principio de la DOH en algunos casos para para los pozos en fin para ciertas inversiones pero no tengo claro a qué se refería con el pago que tendrían que hacer estas organizaciones más pequeñas me gustaría aclararlo por favor muy bien ¿hay alguna otra consulta colega? vamos entonces a entregar la palabra tanto a Evelyn como a Pablo para que se hagan cargo de las consultas que hemos realizado gracias gracias por las preguntas son bien bien precisas y nos permiten precisar algunos aspectos que quizás no quedaron claros así que se agradecen bueno lo primero es que en la propuesta que nosotros tenemos tenemos la subsecretaría y tenemos la continuadora de la EGA que sería la Agencia Nacional del Agua ¿no es cierto? entonces tendríamos dos organismos que están debajo del Ministerio del Medio Ambiente y uno tiene la labor coordinadora política que sería la subsecretaría que se coordinaría en este comité de hídrico con distintos ministerios ¿ya? y que vería todo lo que tiene que ver con la coordinación y la articulación de los 56 organismos o 42 que están hoy día en una labor coordinadora política por una parte y el otro brazo que sería el fiscalizador técnico y acompañamiento social que tendría mucha relación con organismos de cuenca serían estas agencias nacionales del agua que serían que tendrían su lógica regional en las agencias regionales del agua entonces esa es la distinción que nosotros tendríamos que hacer primero ¿por qué nosotros pensamos en esto? y estoy muy de acuerdo con la senadora y que no sabemos lo que va a pasar porque probablemente en la convención constitucional se está también planteando la posibilidad que hay una agencia nacional del agua autónoma entonces esa es otra lógica pero en la propuesta que estamos planteando nosotros ¿por qué pensamos en dos organismos? uno coordinador articulador político y otro que sea técnico social y que acompañe y que también haga labores de fiscalización que preguntaba el senador de la torre ¿tiene que ver con qué? con que nunca ha habido la nunca se nunca ocurrió esto tanto porque la DGA no ha tenido atribuciones tanto porque la DGA no ha tenido capacidad presupuesto fiscalización necesaria para hacer esto entonces le vamos a entregar a esta agencia si es uno o a la subsecretaría de todas las tareas yo creo que es nosotros creemos no yo nosotros creemos que es complejo entonces tener dos organismos te permite manejar estas dos variables y la pregunta que estoy retomando es retomando la pregunta de la de la senadora Adriana respecto a esta relación entre organismos de Cuenca ¿no es cierto? la agencia regional del agua y la subsecretaría sea la siguiente lógica nosotros vamos a tener ¿no es cierto? la subsecretaría va a tener una lógica nacional que se va a juntar con los ministros pero también va a tener una lógica regional que son los Ceremis que también se van a juntar con los otros ministros y van a tener una van a mantener esa política de coordinación y articulación por una parte y por otra va a estar la agencia nacional regional en este caso que se va a relacionar directamente con organismos de Cuenca en todo lo que tiene que ver con temas técnicos de fiscalización y acompañamiento porque lo que más vamos a necesitar para organismos de Cuenca es que haya un organismo que se encargue que los acompañe uno puede hablar también de fiscalización también va a haber fiscalización pero lo más importante es que los ayude a organizarse porque en ese organismo de Cuenca que nosotros planteamos autónomo va a participar ¿no es cierto? el CORE va a participar las municipalidades y también van a participar distintos actores que son usuarios del agua tengan uno derecho entonces necesitamos que haya una labor de acompañamiento cercana y que sea técnica pero a la vez también necesitamos que haya una labor de coordinación de articulación de todos los organismos públicos esa es una tarea súper central y yo creo que es tanto más importante que los organismos de Cuenca van en líneas paralelas entonces nosotros creemos que es muy complejo que haya un solo organismo que haga todo esto y por eso planteamos estos dos y la relación directa con los organismos de Cuenca va a ser de la Agencia Regional del Agua que va a ser la Agencia Nacional del Agua y el vínculo entre la Subsecretaría del Agua y la Agencia Nacional del Agua se va a dar porque la propuesta que tenemos nosotros entendemos que el subsecretario va a poder designar a uno de los directores de esta de esta Agencia Nacional del Agua entonces va a haber una coordinación y una relación entre este organismo político coordinador y este organismo técnico les podemos explicar la propuesta en más detalles pero la idea es que esta Agencia Nacional que sea técnico se relacione por este este conducto con la Subsecretaría de Recursos Hídricos para que haya una coordinación pero por eso separamos la labor de coordinación política de la labor técnica, social y de fiscalización que va a ir directamente al organismo de Cuenca con eso respondo a la a la pregunta de la del senador de la Torre y esto también senadora Adriana Muñoz va relacionado con una política pública la política pública que va a ser vinculante va a generar las reglas del juego es decir qué podemos y qué no podemos hacer pero también va a dar libertad y autonomía al organismo pero con ciertas reglas de juego es decir que no hayan arbitrariedades que que sepan cuáles son los mínimos y los máximos eso es lo que nosotros estamos planteando entonces es autonomía pero dentro de un marco con el acompañamiento y con la ayuda y la fiscalización de esta Agencia Nacional que en este caso sería en Regional eso no sé si yo se entiende bien o o hay que o hay duda una duda Pablo sí por favor la subsecretaría y la Agencia Nacional del Agua están al mismo nivel de jerarquía o el subsecretario el que me parece escuchar el que el que nombra o designa a quien va a ser el director de la Agencia Nacional del Agua no lo que pasa es que ahí no es que ahí el tema lo voy a explicar largo pero el tema es que la idea es que haya un director que lo determina el presidente pero hay un órgano colegiado en esta Agencia Nacional que son cinco lo puedo explicar en el fondo uno que es designado por el presidente otro que es designado por el subsecretario para que haya alguien del lado político y coordinador en el brazo técnico dos que son designados por la academia y uno que es designado por los organismos de por los servicios sanitarios rurales o los organismos de los organismos de los organismos de usuarios del agua ahí tenemos que ver pero serían cinco distintos y uno de esos es el que desarrolla todo el tema ejecutivo pero lo importante ahí es que tengamos un órgano colegiado ¿por qué? porque necesitamos que ese organismo técnico tenga todas las visiones entonces el subsecretario va a determinar uno de estos actores entonces con eso nos vamos a asegurar de que haya relación y vínculo entre ellos esa es la idea y en jerarquía van a estar la subsecretaría por supuesto yo creo que va a estar más arriba pero la idea es que el presidente puede asignar al que va a ejecutar pero que hay un organismo colegiado que les permita mayor flexibilidad y que también permita hacen ahora algo que es muy complejo que es estos cinco directores van a ir cambiándose en ciclos distintos para evitar que haya una captura del gobierno de turno también queremos eso en el fondo que sea más autónomo entonces en esa lógica se plantea este organismo colegiado lo podemos detallar más en detalle o le podemos mandar la propuesta más detallada si lo prefieren en el fondo pero hay una relación entre ellos dos a eso me refiero pero no hay jerarquía digamos no hay jerarquía o sea el subsecretario tiene una coordinación política y el director de la agencia tendrá su propia lógica autónoma en un vínculo a través de un delegado del subsecretario en la agencia claro pero pero ahí van a haber van a haber relaciones que porque va a haber uno en la agencia y eso va a coordinar o sea va tiene que coordinar la lógica coordinadora política con la lógica técnica y este este director evidentemente que va va a tener relación respecto al sistema y además que el que va el director el presidente de este directorio o yo creo que no el director ejecutivo de este directorio que va a designar el presidente también va a tener una lógica pública entonces va a haber un balance y además que estos directores van a ir reemplazándose por por ternas o por duplas en periodos distintos de tiempo para poder que nunca estén los cinco de un mismo color político o los mismos signos los mismos de un sector político y con eso nos vamos a encargar de que haya más soluciones técnicas y múltiples porque lo que nosotros planteamos son participantes del sector académico del sector de la gestión del agua y también por supuesto el sector político gracias Pablo si nos pueden mandar más información sería maravilloso por supuesto les vamos a mandar la propuesta no hay ningún problema y ahí respecto a la pregunta que me hacía la senadora Allende las dirigentes de APR sienten una presión súper grande con la con la nueva con el nuevo reglamento de los servicios sanitarios rurales que les obliga a actualizar derechos de aprovechamiento comités perdón más que actualizarlos sino inscribirlos tienen un problema de dinero importante de algunas obras que se solicitan para enfrentar el cambio climático y buscar nuevas fuentes de agua versus la percepción que tienen sus comunidades de que el agua está subiendo que no tienen el servicio adecuado son personas que pagan menos de 10 mil pesos y que en algunos casos ya les están avisando a las dirigentes que les están robando plata porque tienen que empezar a pagar cuentas de agua y eso genera una tensión súper grande en las asociaciones de agua potable rural que son pequeños que no tienen capacidad económica de administrar no tienen capacidad de la comunidad tampoco de reunir los recursos y eso se ven enfrentados a que les puedan quitar su autonomía en la gestión de agua potable rural ese es un punto súper importante que tiene que ver con la pobreza hídrica que es importante mencionarlo y que en la medida que tratamos de facilitar estos reglamentos también vamos incorporando algunos elementos de cuidado que tienen que ver con las comunidades y que tienen que ver con la situación real económica que se está viendo en los territorios que están afectados con la falta de agua muchísimas gracias Evelyn y Pablo por estas aclaraciones a los puntos que hemos consultado no sé si hay más consultas colegas bueno les agradecemos muchísimo la participación es una propuesta muy interesante y por cierto va a ser un insumo de esta comisión para tratar el proyecto ley que ha propuesto el gobierno muchísimas gracias Evelyn muchísimas gracias Pablo por la participación muchas gracias por la invitación y quedamos ahí dispuestos para otra análisis si lo requieren felices nosotros estamos abiertos para seguir colaborando con ustedes muchas gracias por la invitación muchas gracias que estén muy bien hasta luego chau 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 tenemos otro punto en la tabla no sé si hay alguna otra consulta senador Alvarado no presidenta solamente como en la última sesión en la cual al menos participo quisiera agradecer a usted que nos ha dirigido a quien ha tenido la presidencia de esta comisión al equipo de secretaría al equipo administrativo y fundamentalmente destacar la buena relación que hemos tenido como colegas con nuestras diferencias como es obvio pero siempre nos hemos respetado y hemos tratado de hacer un trabajo en conjunto por el bien de las personas que esperan de nosotros una contribución importante para mejorar su condición y calidad de vida así que muchas gracias que aquellos que quedan tienen una gran responsabilidad de tratar de mantener este congreso y me reservo las bromas del inicio de la sesión pero de verdad yo creo que el senado es una institución histórica que ojalá se pueda cuidar y preservar y Adriana y Isabel todo el cariño que nos conocemos desde la Cámara de Diputados hace largos años y hemos hecho un trabajo legislativo aportando y tratando de entregar lo mejor de nuestras capacidades con un profundo sentido de responsabilidad así que muchas gracias Sí, gracias Claudia Senadora Allende Sí, me parece muy oportuna las palabras del senador Alvarado y agradecer digamos efectivamente su presidencia lo que ha conducido las ganas que le hemos puesto para sacar los proyectos de recursos hídricos desde las reformas del Código de Agua por supuesto en su caso como también esto mismo que estábamos hablando de estos proyectos algunos que están como ya decíamos un tanto paralizados pero no por falta de voluntad nuestra que lo hemos ido tramitando que son muy relevantes como la posibilidad de la desorganización o eficiencia aérica y otros más que hemos sacado pero yo quiero justamente como es la última sesión agradecer a la presidenta y agradecer a Claudio también Alvarado su participación hemos sido colegas de muchos años con diferencia obviamente como él sostiene pero creo que el espíritu de esta comisión siempre ha sido muy positivo digamos buscar acuerdos y encontrar soluciones y legislar y sobre todo porque si estamos en estas comisiones porque tenemos evidentemente conciencia plena conciencia de la escasez hídrica que está sufriendo nuestro país el ciclo de sequía más largo complejo y que por supuesto termina siempre afectando a los sectores más vulnerables además entonces creo que existen todos nosotros este ánimo así que yo quiero agradecer digamos tanto la participación suya como a Claudio desearles a cada uno por supuesto en sus nuevos desafíos invenciones diseños de vidas que tengan digamos el mayor éxito o sea muy positivo ese cambio y espero con el Sano de la Torre que podremos seguir espero no sé si va vamos a seguir digamos en esta comisión pero en todo caso creo que ha sido bien relevante el trabajo así que realmente yo lo quería agradecer y destacar gracias senadora Allende bueno al igual que Claudio nosotros abandonamos no solamente la comisión sino que el Senado nos enfrentaremos a nuevos desafíos a una nueva reorganización de nuestras vidas tanto políticas como personales pero la enorme satisfacción de haber creado esta comisión el año 2014 bajo la presidencia de Isabel Allende en la mesa del Senado presenté este proyecto de ley y que lamentablemente salió como Isabel ha señalado que nos catalogaron como comisión especial pero yo creo que insistiendo nuevamente por la relevancia que tiene y también por digamos el problema nacional del agua que ha venido desde los territorios y ya se ha hecho ya conciencia a nivel más político creo que es importante que esta comisión siga funcionando siga siendo un canal expedito de tramitación de proyectos que antes que existiera esta comisión estaban todos ahí paralizados la comisión de recursos de obras públicas entonces creo que ha permitido poner no solamente una señal clara de interés y de voluntad política del Senado y también en la Cámara porque también cuando fui diputada se presentó un proyecto para crear la comisión allá en la Cámara yo creo que hemos podido relevar la importancia del agua en el debate político en la agenda legislativa en nuestro Congreso Nacional así que agradecer y feliz de la compañía con Isabel que venimos también hace rato participando con Claudio que nos conocemos también muchos años y con Juan Ignacio que nos hemos conocido últimos años hemos sido buenos partners para impulsar muchas ideas y muchas propuestas legislativas agradecerle a don Jorge a Luis la posibilidad de trabajar en tranquilidad y con insumos importantes para nuestro desarrollo del trabajo legislativo así que les deseamos a los que se quedan mucha suerte ¿cierto Claudio? y larga vida y una pregunta ¿se suspendió o ya no existen las campanas que se le entregan a los presidentes de comisiones que se terminan en su periodo? ¿se duende las unidades para el momento? ¡Para la doctor! ¡Para la doctor! Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Gracias.